... tu canción Canta, amiga loca Ustedes tienen cajitas de regalo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a agarrar sus lápices o colores y tienen ahí siete papelitos, ¿ok? Entonces, van a darle un regalo a cada una de las personas porque a los tres seres humanos nos encanta que nos regalen algo Una vez que esté lleno el regalo, lo cerramos y nos sentamos y vamos a leer qué regalos ha recibido cada uno de ustedes No ponemos nombre, nada No, o sea, a ustedes le van a poner Eres mi oso de peluche Gracias por ser mi amiga Te quiero mil Es maravillosa Es completa Es una persona muy sincera, muy noble Muy chistosa y simpática Siempre será divertido estar contigo en algún lugar Marcus 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 Mi papá era súper talentosa como siempre Desde el comienzo que la conocí Y dije, esta chica tiene algo que me encanta Es súper divertido estar con ella Oigan Es súper divertido Siempre me llamó la atención Ya regresamos Ya regresamos Continuamos Dicen Eres una persona muy valiente Eres una persona muy valiente Estás sola en un lugar desconocido No es algo malo Es la primera página de tu libro Te admiro Te admiro Ya sabía que era Lucas Este... Bueno, esta chiquita es muy valiente Porque, bueno, ya se fueron todos al hotel Ya saben, ¿no? Entonces está solita Está solita y no es nada fácil Entonces yo la admiro por eso Yo la admiro mucho por eso Es una chica linda De mucho talento Gracias, Lucas Te regalo pernuda y delicadeza Para tu princesa ¡Qué buena! ¿Qué hice, bro? ¿Cómo se corta, bro? Igual... Bueno... Con Lucas Bueno, se fue monje loco Se fue monje loco Se fue Andrés Y pues... Y... Y nada Hemos hecho una muy bonita amistad Y parte de que ahora Muchos de ustedes Me comiencen a conocer Es porque Lucas Me ha transmitido Un poco de su energía De su alegría Y me ha enseñado A ser un poco más abierto Más... Más pobre Más fresco Es un gran amigo Está comenzando Una nueva etapa Lo que es ser padre Y la verdad que me sorprende Me está haciendo Muy bien ¡Muchos buenos! ¡Muchos buenos! ¡Gracias! Gracias Este fue el microprograma de Operación Triunfo La Academia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!